¿Quién viene hoy? ¿No viene el diputado hoy? ¿Es diputado o ministro? Le pregunto lo de que el libro se llevaría a una isla desierta. ¿Sí, no? ¡Ay! ¡Salite de acá! ¿No es que dijeron que estamos en el aire? Disculpen, chicos, echen algo, algún insecticida, porque están estas moscas gigantes. Me voy a tragar una, me voy a terminar. Ustedes saben que entran por los tubos del aire acondicionado, una cosa terrible. Señora, bueno, don't worry. Estamos empezando, no sabemos saludar porque no sabemos si estamos ahora. Al mediodía, a la tarde, a la madrugada, esto ya se lo dijimos 20 veces. Don't worry. Bienvenido a nuestro programa. Estamos festejando cumpleaños. Estamos en el programa número... ¿46? ¿46? No, Wolffi que es 49. Chicos, no saben el número de programa, pero tenemos que contar el programa. No importa. Seguramente usted en su casa lleva... Mirá qué ropa tengo hoy. Alessandra, te pasaste. Te pasaste. Esto parece un vestido... ¿Vieron como los que usa Carolina de Mónaco, que parecen vestidos viejos de señoras viejas? Esto está todo realzado. Miren, tiene un brillo impresionante. Es medio cóctel. ¿Vieron que mucha gente se casa ahora a las 2, 3 de la tarde, en un country, en un lugar así? Mirá el detalle. Mirá el detalle. El moño, desvaído el color, combina con los guantes. Estos guantes realzan cualquier cosa que se pongas en el cuerpo. Le tengo que decir los zapatos. Mirá, Boniface, te pasaste. Este año esto es la última moda. Borseguíes de encaje de Bruselas. Son bastantes frescos porque entra la corriente de aire, entra todo por ahí. Con nosotros tenemos... No la nombré todavía. No la manden, si yo no llamé a la ropa. Esta es la línea de verano de Alessandra. Carolina, gracias. Anda, Carolina. Carolina, gracias. Hoy tenemos un programa gremial. Programa genial. Un programa genial. Está con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Fernández. Adelante, licenciado. Puede pasar. Licenciado. Está licenciado y lo esperaba. Es mala educación darle la mano con el guante, pero no me voy a sacar el guante. Tome asiento, licenciado, ¿cómo anda? Ministro de Salud. ¿Sabe, doctor, que hablando de salud, tengo un dolorcito acá al costado? Estuve corriendo muebles y me parece que hice un esfuerzo. Tóqueme acá si no tengo un bultito. Yo no soy médico. No, pero yo soy médico. Bueno, pero los dolores tienen que ver con la salud. No, pero... ¿Cómo no es médico? No, no. ¿Cómo? ¿No venía un médico? ¿No venía? ¿Pero no era el ministro de Salud? ¿Y el ministro de Salud no es médico? No, no, no. ¡Qué increíble! ¿A usted quién lo nombró? No, si usted me permite. Yo he venido acá para hablar del tema del agua. Eh, del agua. ¿No le dimos jugo? ¿No le servimos jugo? Perdón. Chicos, eh... ¿Quiere agua o quiere jugo? No, no, no. Yo me refería al agua que llega a nuestros hogares. ¿Eh? De eso quería hablar. Pero le parece interesante el tema del agua. Pero lógico. Si el agua no tiene gusto de nada, vamos a hablar del agua. ¿Por qué mejor no tocamos el caso Coppola? ¿La vio a Samanta con la máquina de... ¿Eh? Ay, gracias. ¿No la vio con la máquina de la mentira? Sí, sí, que la vi. Sí, sí, sí. Pero más interesante, mire, yo quise le advertir a la población sobre el consumo del agua de la canilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque puede estar contaminada. ¿No se da cuenta? Está contaminada el agua. Tiren el jugo. Tiren el jugo, por favor. ¿Quiere decir que no se puede tomar el agua de la canilla? Sí, 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 sí. Está dando un mensaje confuso, licenciado. No, no, no. Dice que no se puede tomar el agua y yo le pregunto si se puede tomar el agua de la canilla y usted dice que sí. Sí, señor. Se puede consumir. Lo que pasa es que siempre y cuando esté hervida. ¿Hervida el agua? Claro. Pero vamos a preparar... ¿Jugo de naranja con agua caliente? Es desagradable. Pero no, Bárbara. Mire que hay comidas que se comen frías. El gazpacho es una sopa que se toma fría. Pero jugo de naranja caliente... No, Bárbara. No, no, no. Después de hervida. Se deja enfriar el agua. ¿Ah, sí? Claro. La deja enfriar hasta que... ¿Qué? Hasta que esté fría. Pero, ¿cómo? ¿No tiene que cerrar a las 3 de la mañana? ¿A las 4 de la mañana? A las 4. ¿Qué cosa? ¿Usted no es de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Y el gobernador Dualde quiere que se cierre todo a las 3 de la mañana? Pero esto es... Pues estoy confundida. Esto es un peligro de todo el día, Bárbara. ¿Cómo todo el día? Claro, todo el día. Entonces, ¿a poco me puede lavar el pelo? Y si el agua está contaminada, no conviene lavarse el pelo ni tampoco se pueden regar las plantas. Las plantas son seres vivos. Yo le hablo a las plantas, las plantas crecen, si uno le habla, no le va a dar agua contaminada a las plantas. Las bacterias afectan, creo yo. No, sí, sí. ¿Hay algún médico en el estudio? No. El agua se puede consumir. Sí. Siempre que esté hervida. Hervida, le digo, ¿para eso tomar jugo caliente? No, lo que pasa es que hemos detectado... Esto no habíamos hablado ya. No, sí, sí, pero hemos detectado, hemos detectado en la provincia de Buenos Aires, Sí. en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, un amplio porcentaje de gérmenes y bacterias en el agua. Es lo que él no lo dijo. No, no. Hay dos bacterias, me dice. No, ¿por qué dos bacterias? ¿Dos bacterias en el agua? Ah, no, discúlpeme. No, no, que tengo dos minutos. ¿Dos minutos? Dos preguntas tengo. ¿Cuáles? No, que le tendría que hacer dos preguntas. Así vamos redondeando. Ustedes saben qué pasa, estamos todos medios mareados acá. Grabamos cinco programas porque estamos adelantando para poder tomarnos un poquito de vacaciones en el verano. Lo peor, no es hacer el programa porque el programa yo leo las preguntas pero cambiarse la ropa todo el tiempo. Este, licenciado, si fuera un ave, ¿qué pájaro sería? No me conteste a mí. No me conteste a mí. ¿A qué cámara? A la cámara tres. ¿Ve el número ahí? Pero, pero bárbaro. ¿Pero qué sé yo, bárbaro? Usted me mató, no sé. Nunca he tenido tiempo de pensar en eso. Ah, ve, ve. Se pierde tiempo en un montón de cosas y se van por las ramas. Está bien que hable del agua pero no hay que olvidarse de los pájaros. ¿Vio los pájaros empetrolados? No. ¿Nos vamos? Nos vamos. Eh, ¿y quién? ¿Él se queda? Nos vamos, se queda. ¿Usted qué dice ahí? ¿Él se queda ahí? Ahí. Nos vamos. Señora Don Gorrie, qué programa que hemos tenido hoy porque estamos tocando temas. Estamos tocando temas. No vas a ir. Estamos tocando temas que hacen a la salud de toda la población. No la manden cuando estoy hablando, Jorge, por favor. Alessandra, disculpame, pero esta chica es una pesada. Andá nomás, querida, gracias. Por favor, señora, hasta la semana que viene. Ya termino, ¿no? O vamos a un corte. Hoy salimos más cortos, hoy hacemos un solo bloque. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Don Gorrie. Gracias. Licenciado, le agradezco mucho. ¿Sabe qué le quiero decir? Si usted ahora se tiene que ir para el lado de Martínez, acá a la esquina, porque la gente se pierde cuando sale de acá, se toma el 168. ¿Pero qué 168 ni Martínez, viejo? El colectivo 168. Pero yo vine acá a hablar del agua, yo vivo en la nube, en auto. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el 168 y Martínez? ¿Están nerviosos? ¿Cómo están los políticos? ¿Cómo están de brotados los políticos? Mire que de los nervios se le va a caer el poco peor. Yo no entiendo, también tendría que ser un poco más tranquilo.